El frío mataron insectos, fars Si me metí aquí y se siente con frío, fars Es que vale lo que me gusta de nada Si me metí aquí, me metí aquí Uy, que maldota Pensé que llegaba un pedacito también Nunca muere con eso No, 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 no Siempre leado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buena esa parte No, 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 no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Yo pensé que ni iba a llegar, madre. Y en el continuo de atrás, y fue algo así. ¡No! Cuando vi que esto...